¡Suscríbete al canal! 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 cosas que no he podido comentar de Fantastic Frontier, porque si no el vídeo os haría eterno, como por ejemplo tener una casa, magia, crafteo, botánica, catálogo de peces y setas, tienda de ropas y un montón de cosas increíbles que tiene este juego y que os recomiendo que descubráis por vosotros mismos. Así que Fantastic Frontier se va a llevar un muy merecido y mega hiperpotente y anus de diamante, además de llevarse el primer puesto en el top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy pertenece a Kadriakzuz, cuyo avatar es un Amogus. De Camongas está un poco pasado de moda, pero me hizo gracia. Buen avatar. Y como siempre quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal, además de a Gregory y a Julian Hotsua por mejorar el servidor de Discord y subirlo a nivel 3. Así que nada más chicos, dicho todo esto me despido, un saludo y hasta la próxima.